La verdad acerca del laboratorio y el funcionamiento del mismo en el municipio de Potosí amerita tomar decisiones de manera inmediata como gobierno autónomo municipal de Potosí. Voy a convocar en minutos más a una reunión de gabinete para que nosotros podamos tomar la decisión, hacer la cotización respectiva y hacer la adquisición de estos productos. Porque hay un detalle que hoy también hemos sabido, que para Bolivia simplemente iba a llegar, o el pedido es de 4.200 pruebas. Y esta cantidad tenía que haber sido distribuida en los nueve departamentos, incluido el alto. Entonces, tampoco ha sido la gran adquisición o no nos iban a dar un gran lote para la realización de las pruebas respectivas. Entonces, amerita hoy tomar las decisiones respectivas. Vamos a instruir para que se hagan las cotizaciones y, consecuentemente, la adquisición de los reactivos para que los potosinos podamos tener pruebas de manera inmediata, de manera oportuna y de manera eficiente. ¿Desde cuándo, alcalde? Nosotros, de manera inmediata, se va a instruir aquel y se va a seguir todos los pasos procedimentales, como la cotización y otros, para hacer la adquisición de estos productos. De ese lote grande, supuestamente, ¿cuánto va a llegar a la ciudad de Potosí, alcalde? Miren, si nosotros hacemos un cálculo aritmético rápido, si nosotros dividimos las 4.200 pruebas entre los nueve departamentos, incluido el alto, nos tocaría algo así de 420 pruebas. Si bien es cierto, nosotros tenemos, o este Ginefe, tienen una capacidad de 36 pruebas día, esta adquisición, o lo que le iba a tocar a Potosí, simplemente iba a estar para unos 10 días aproximadamente. Entonces, hoy hemos sabido la verdad acerca del laboratorio y este alcalde ha expresado su molestia, su indignación y ha transmitido la molestia de un pueblo ante las autoridades del gobierno central.